Magia y Decretos, con la güera de las estrellas. Estrellitas de luz, yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México, aquí, en el Heraldo de México, en Magia y Decretos. En esta ocasión les voy a hablar del eclipse solar, el tanto mencionado, el tanto esperado por tanto tiempo y por todos nosotros, que dará inicio este 8 de abril. Es lunes, lunes 8 de abril, y el momento en que va a iniciar realmente es a las 11, a las 11 con 7, desde las 10 de la mañana vamos a ver una energía bastante importante y fuerte, se va a dejar sentir, pero a las 11 de la mañana con 7 minutos y 25 segundos es el momento cumbre exactamente del eclipse de sol, y se acabará esta energía aproximadamente a las 12 y media del día, pero el momento cumbre es el que te estoy mencionando, y hoy te voy a anunciar que este eclipse de sol es totalmente de sol, no es anular como lo habíamos visto en el año, me parece que en 91. 91 porque tenía un pequeño aro de luz, no sé si se acuerdan algunas personas, en esta ocasión será totalmente la obscuridad, y se va a dejar ver especialmente en Mazatlán, y en ciertos lugares, en México también veremos una obscuridad total, y se habla de que esa obscuridad total la podemos sentir energéticamente cada persona, cada signo zodiacal, independientemente del signo que sea su ascendente, se supone que vamos a sentir una energía de obscuridad, acuérdense que la energía del eclipse, aunque ya te dije las horas que están especificadas, realmente inicia 11 días antes de este 8 de abril y 11 días después. Quiero comunicarte que este 8 de abril que tenemos este eclipse de sol es en áreas, luna en áreas, son los áreas los que tienen que pasar por pruebas más difíciles y más complicadas, pero también quienes las pueden superar y pueden evolucionar más rápido, si trabajan desde la conciencia y desde la armonía. En este programa te voy a decir cómo le afecta a cada signo, ya sea signo o ascendente, y cómo puedes transformar esa energía, pero te quiero contar que este eclipse, que es totalmente de sol, que es totalmente de obscuridad, también entra con mercurio en retrógrado, ya que a partir del 1 de abril ya está mercurio retrógrado en su fase más fuerte y también está directamente en áreas, el eclipse en áreas, ¿y qué es áreas? La personalidad, la gallardía, los guerreros, los defensores, los fuertes, de repente podemos pensar que los inconscientes, entonces, ¿qué se puede dar en este tiempo cuando hay obscuridad, cuando hay eclipse y mercurio en retrógrado? Pues muchos problemas, especialmente con la personalidad, sí. Porque está, el eclipse está en sol, ¿qué representa el sol? En la carta astral, la personalidad, el hogar, la casa número uno, entonces, representa tu vida como tal. Entonces, puede ser que te sientas en obscuridad, que sientas que no has realizado lo que quieres, que no tienes motivos para salir adelante o que finalmente no vas a llegar a ningún lugar. Muchos se pueden llegar a sentir así, no importa el signo ni el ascendente, pero recuerden que esta situación planetaria será momentánea. Entonces, no pierdan la calma ni la conciencia. Fluyan, relájense, porque también puede haber muchos disturbios, agresiones, enojos y situaciones de muchos choques a nivel mundial. Debemos de tener mucho cuidado con esta energía para no presentarnos o mostrarnos enojados o mostrarnos injustos. Al final, Aries es libre, Aries se dirige solo, Aries toma la conciencia cuando quiere, pero Aries crece, avanza, y las cosas no le cuestan tanto trabajo como a otros signos, como por ejemplo, cáncer o piscis. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con nuestras expresiones verbales, físicas, emocionales. Debemos de tener la calma porque esa es la representación de que termina una faceta en nosotros, en nuestra personalidad, e inicia otra al otro día, que es nueve, el nueve de abril sale el sol. Entonces, iniciamos una nueva faceta, todos en nosotros mismos, en nuestra personalidad, gustos, acciones, posesiones y oportunidades. Se van a dar cuenta después del nueve de abril que no somos los que fuimos el año pasado y que obviamente la pandemia ya nos venía transformando, nos venía cambiando, pero que es el momento cumple en este eclipse de sol en donde dejamos viejos estereotipos, dejamos viejas heridas, dejamos viejas acciones negativas y evolucionamos en el ser con la energía y con este gran salto cuántico que ya les hablaré de la energía cuántica y de cómo tenemos un doble y cómo podemos atraer lo mejor en nuestra vida de manera inmediata. Así es, estrellitas y astros de luz. Así que este eclipse va a eclipsar lo que no nos sirve en nuestra persona, en nuestra personalidad, en nuestra voluntad, en nuestra energía y en cómo nos estamos presentando, representando y cómo nos estamos dirigiendo. Así que pidamos que esto sea de manera positiva para que nos pueda convenir a todos. El cometa Diablo, yo te lo había anunciado mucho antes que en otros lugares, pero el cometa Diablo se habla de que viene junto al eclipse de sol, pero la verdad es que viene desde el eclipse de luna en Libra, el 25 de marzo, se empieza a aproximar a la Tierra y para medir un poquito está comparado su tamaño con el monte Everest. Déjame decirte que es así, tiene una figura, tiene una forma en forma de Diablo porque tiene una cola, tiene cuernos, una cabeza y cuernos y es de color rojizo. Entonces, por eso se le denomina el cometa Diablo. Pero precisamente, se acerca muchísimo a la Tierra a partir del 25 de marzo, se acerca mucho más a la Tierra el 8 de abril, que es el eclipse solar, por eso dicen que viene junto al eclipse solar, pero no viene antes. Y déjenme decirles que el momento cumbre en donde va a estar más cercano a la Tierra es el 2 de junio, aunque se dice que se verá realmente a partir del 20 de junio. Pero el momento que más cerca está de la Tierra es el 2 de junio y el momento en donde la gente lo va a poder ver o lo vamos a poder apreciar es el 20 de junio. Es una energía cometa Diablo y es una energía que como lo dice su nombre, pues es una energía de calor, es una energía de expresiones a lo mejor más acaloradas, más discusiones, más angustias, es por eso que se prevé que podría llegar un problema a nivel mundial como una guerra o un desacuerdo de esa magnitud. Y tal vez podemos ver en las calles muchas dificultades, discusiones y enojos por lo mismo. Pero al final es un fenómeno natural muy bonito, es un fenómeno diferente, es un fenómeno que no afecta a la Tierra como tal y que había pasado 70 años para verlo y tal vez se tarde hasta 400 años para volverlo a ver. Así que disfrutemos de este acontecimiento astrológico, pero recuerden que si se llama Diablo también tiene una energía de dificultades. Así que es momento, fíjense que llega junto a la Semana Santa, llega junto al eclipse en luna que es la mente, luego pasa por el eclipse de sol que es la personalidad y luego pasa por Mercurio en retrógrado hasta llegar y pasar por aquí por nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que nos deja una gran enseñanza en donde si no estamos listos y preparados, conscientes de lo que queremos, de quiénes somos y de dónde vamos, entonces va a haber muchos cambios, va a haber pérdidas, va a haber separaciones, va a haber divorcios y muchos desempleos. Así que es importante que esta energía nos empodere para bien y no que nos deje una huella y una gran enseñanza en sufrimiento, que quede cancelado, atraigamos una buena energía y que este cometa nos traiga alegría, luz y mucha fortaleza, que así sea. Y bueno, pues vamos a hablar de Aries, vamos a ver a Aries, exactamente este eclipse, este eclipse que le trae a Aries, eclipse de sol en tu signo, con luna nueva en tu signo, Aries, signo ascendente, lo que te va a traer es esa lucha, ese empoderamiento, esa garra, esa seguridad que tal vez te estaba haciendo falta hace tiempo para poder salir adelante, así que Aries, a ti te conviene muchísimo que después de esta energía planetaria pienses muy bien qué quieres, con Mercurio en retrógrado, es para que no te que no te adelantes a expresar lo que quieres o lo que sientes y no haberlo pensado antes, entonces es una gran oportunidad para ti, para revelarte, para innovarte, para hacer las cosas de mejor manera, para ser más amable, más comprometido, más disciplinado, más valiente y también más amoroso, mi querido Aries, eso es lo que te viene con este eclipse de sol. y Tauro, lo que te viene es romper con la moralidad, con lo que estabas aguantando, soportando, con lo que estabas permitiendo, te viene un cambio, una faceta muy importante en tu personalidad que es tu sol, el cambiar esas energías que estabas permitiendo, el liberarte, en tomar tus propias decisiones, el que no te preocupen, el que dirán y si te van a juzgar, sino que tomas el control verdadero de tu vida y dejas a un lado esas ideas de querer agradar a los demás pasando por encima de ti mismo, entonces Tauro, a ti lo que te viene es esa gran liberación energética y además te vienen ideas muy diferentes, religiosas o espirituales de las que tenías antes, algunas otras las vas a tener que asegurar y las vas a poder lograr de una manera muchísimo más positiva, las vas a poder ejecutar, Géminis, lo que te trae es que se acaba tu inocencia, con este eclipse al terminar esta oscuridad y al salir el sol entonces viene una nueva visión, se acaba la inocencia en ti, empiezas a ver muchas cosas que quieres con mayor claridad, conoces una nueva historia, un nuevo mundo, una nueva faceta, Géminis, signo ascendente, te espera una nueva vida en donde vas a tener que descubrir eso que te va a llamar la atención, eso que te va a motivar, eso que te va a dar felicidad y que así sea y cáncer lo que te trae el eclipse es que tal vez es un momento en donde ya no pidas guía ni dirección y empiezas a enfrentar tus propios errores o decisiones por ti, así que cáncer empiezas a evolucionar, empiezas a crecer y rediriges tu vida a tu comodidad y a tu conveniencia y ya no permites que alguien más lo haga por ti, eso es lo que viene, tu personalidad va a cambiar en ese aspecto mi querido cáncer y Leo a mí me preocupa mucho porque hay situaciones que no has podido resolver y el eclipse lo que te va a hacer es enfrentarte con esas penas, con esas angustias y tal vez lo que te toca es aceptarlas y solamente aceptándolas las puedes sanar y las puedes liberar, así que mi querido Leo te toca enfrentarte con las cosas que no has querido para poderlas resolver de una manera más plena y dejes las penas en el pasado, en una energía anterior y Virgo este eclipse lo que te trae tu cambio, tu cambio energético es activar la creatividad e inicias una nueva vida de puede ser de romance, puede ser profesional, puede ser económica, puede ser familiar o puede ser en todo, es una renovación total en ti pero ya no vas a estar pensando qué le vas a cambiar, qué le vas a modificar, sino al contrario la vas a tomar como es y la vas a aprender a disfrutar sin encontrarle errores o defectos que así sea y Libra, Libra, el eclipse, el eclipse te trae un cambio de armonía que no estás teniendo en este momento, ya tienes un tiempo con mucho estrés, con muchas dudas, con angustias y como el eclipse anterior fue en la luna en tu signo, pues todavía estás en una situación de desarmonía o de mucho mucho estrés, ¿sabes? Tal vez no has tomado las decisiones correctas o tal vez ni siquiera has decidido qué hacer y eso es conveniente porque ahora con este eclipse es solo que te viene es una armonía que mucha falta te estaba haciendo y te vas a poder comunicar de una manera mucho más fácil y sencilla. Escorpión, escorpión, el eclipse te trae una conciencia diferente porque tal vez mucho tiempo estuviste viviendo o haciendo cosas desde una energía que no se veía tan estable, que no la aceptaban como consciente. Incluso alguna vez sufriste algún juicio o crítica diciéndote que no estabas siendo consciente de las cosas, bueno, pues ahora vas a crear una conciencia diferente, vas a ver las cosas desde otro ángulo, las vas a analizar, a meditar y tal vez empieces a soltar tus apegos, tus miedos y esa necesidad de estar con la gente o controlar a la gente porque tú ya vas a tener esa paz que mucha falta te estaba haciendo y por supuesto sagitario, el eclipse te trae una nueva visión y te vas a sorprender porque en tu personalidad este eclipse en el sol en tu casa número uno me habla de una visión importante diferente porque tú siempre te has sentido creativo, te has sentido inteligente, te has sentido consciente y lo has sido pero la situación de ser consciente no lo es tanto, ahora vas a madurar, vas a crecer, vas a tener una mejor visión de la vida y vas a tener una mejor versión de ti, así que sagitario, aunque tú creas que te estás transformando día con día, ahora sí, vas a ver una gran transformación en ti que tú mismo vas a desconocer lo que sientes y lo que piensas ahora. Capricornio, el eclipse, el eclipse de sol te dice, después de la la oscuridad, empieza a aclarar y así ha sido tu vida en la oscuridad y ahora vas a tener la claridad de tener un nuevo camino para avanzar en donde encontrarás amor, reconocimiento, respeto, apoyo y por supuesto te vas a encontrar a ti pero en una en una medida más optimista, más motivadora, no tan no tan dura hacia ti y vas a tener mejores oportunidades así que te toca un mundo nuevo por descubrir en donde vas a tener muchas oportunidades y satisfacciones y di que así sea y acuario este eclipse te trae un renacimiento que estabas pidiendo desde hace mucho sentiste acuario que no ibas a renacer sentiste que no ibas a salir adelante sentiste que tu vida era una rutina difícil te sentiste víctima de alguna situación o de alguna persona después de este eclipse cuando llegue el sol tú vas a renacer vas a crear muchas cosas pero también te vas a dar cuenta que no puedes estar viviendo en el pasado ni sufriendo ni victimizándote por lo que pasó porque ya no es tiempo de perderlo así que es momento de renacer y momento de ejecutar tus proyectos en esta vida en una nueva vida que todos vamos a vivir a partir de este eclipse Pisces bueno Pisces este eclipse lo que te va a traer es una intensidad pero una intensidad diferente una intensidad desde el diálogo desde la comunicación desde la armonía y ya no una intensidad desde el pleito el enojo la cobardía o las traiciones que también has pasado es momento de intensificar tu energía tu luz y el éxito para traerlo mejor así que deja de angustiarte Pisces y todos todos tenemos una pues una energía aquí que descubrir una gran oportunidad de vida y que este eclipse lo vivamos así que después de la obscuridad que muchos de nosotros hemos pasado descubierto o hemos visto que han vivido que después de la obscuridad venga la luz la claridad la bendición para todos nosotros y digamos que así sea que sea así y disfrutemos de este acontecimiento natural y astrológico pero con mucho cuidado de no ver directamente al sol tomar nuestras precauciones porque es importante y ya saben por superstición pero ponernos nuestro listón rojo en el abdomen en el estómago las personas que acaban de dar a luz o que se quieren embarazar o están en el proceso del embarazo es importante también es superstición pero ponerte tu listón rojo vestirte de rojo y dicen que hay que ponerle un seguro un seguro a ese listón cerca de tu abdomen para que te proteja superstición o no no pasa nada si lo hacemos y podemos atraer muchas cosas importantes así que mucho cuidado con la energía mucho cuidado con lo que pienses mucho cuidado con lo que hagas y piensa en convertirte en tu mejor versión yo soy tu amiga la güera de las estrellas la psíquica de México déjame tus comentarios dale like y compartir aquí en el heraldo de México